Nos complace estar aquí. Estamos muy felices y contentos de que ustedes estén gozando con nosotros aquí. Estamos gozando más que ustedes, aunque todos lo crean. Esperamos que bailen y gocen. Aprovechen que no se les va a cobrar el baile. El baile es free. Y que, y que, un buen representante. Ese fue Nelson González. ¿Seguro? Era maestro. Sí, señor. El aplauso. Bueno, nos vamos con suerte ahora. Lama, Lampa. Solo un épice para Gloria, de callao. ¿Ya trae el cumpleaños? Suelta, pon esa tripa, y te va. Mira esa tripa y ven de allá. Y ya te da una mirada. Dos ojitos dormidos. Lo que tiene contigo. Y su veneno en el alma. Por eso te digo estoy amigo nuevo. Suelta, pon esa tripa y ven de allá. Suelta, pon esa tripa y ven de allá. Suelta, pon esa tripa. Por eso te digo que tenga cuidado. Suelta, pon esa tripa y ven de allá. Aunque la veas morando, no te llenes de esperanza Que la tipa está buscando, cómo saciar su venganza Por eso te digo que tengas cuidado Voy a salir más, chau ¡Suéltalo! 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 Oye, esa tipa es candela ¡Suéltala! Te va a ganar ¡Suéltala! Ahí tú te cuidas ¡Suéltala! Porque ten mucho cuidado ¡Suéltala! Que esa tipa es candela ¡Suéltala! Oye, te va a sufocar ¡Suéltala! Porque esta es su candela ¡Suéltala! Esa lengua es venena ¡Suéltala! Oye, que va, que va ¡Suéltala! Oye, yo me suelto ¡Suéltala! Que me se jode la pebre ¡Suéltala! Oye, me va a brindar ¡Suéltala! ¡Ay, déjetele! ¡Suéltala! Oye, tú, mi perro ¡Suéltala! ¡Suéltala! Que te lo he visto ¡Suéltala! ¡Ay, déjetele! ¡Suéltala! 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 ¡Yé, oh! ¡Ileana! ¡Suéltala! 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 Por eso, mija, vamos a recordar lo que cantaban los bajitos que ellos decían así. ¡Vamos! Amaneció en el sitial, los gallos cantan, juzgando, por la mañana, escogiditos y levanto. ¡Oh, oh, Martínez! ¡Ay, ay, 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 alemania! ¡Ay, ay, 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 amaneció en el sitial, los gallos cantan, juzgando, por la mañana, el guajirito se levantó. ¡Oh, oh, Martínez! ¡Suéltala! 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 saltará 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 ay me siento saltará me juro no lo esperará saltará yo me siento contento saltará 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 hoy él te va a quemar saltará 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 ¡Hay nada más!